Oh yeah Sabes quien llevo Es el hermano Es el del sol A tu sol A tu sol A tu sol Está bueno, está bueno ese cuadro loco A ver, vamos a ver que sale Es el del sol Y tu sigues un baby doll Tratamos el modaflón Mil llamadas en el fondo No te hagas ilusiones Solo durando noches Sé que tienes novio pero no veo que te importe No te hagas ilusiones Y tu sigues un baby doll Tratamos el modaflón Mil llamadas en el fondo No te hagas ilusiones Solo durando noches Sé que tienes novio pero no veo que te importe Dime que la que no contestaba el fondo Ignoraba llamadas De mi te burlabas Te creías tanto Y ahora en un hotel de paso Me esperas en cama Irónico que ahora tu me llamas Tranqui, que no vine pa' eso Que no pierdo mi tiempo Pero ahora que pienso en la que decía Que no la tengo en cuatro pidiéndolo lento Ja, que ironía Maravilloso se vuelve el día Tengo en culada la que no quería Tengo en culada la que no quería Solo una noche Sé que tienes novio pero no veo que te importe Solo una noche Sé que tienes novio pero no veo que te importe Espera, ella fue una doncella Pero de medianoche Me manipula su pose Piensa que la quiero Al menos ella es lo que eso supone La foto pa' la Insta La subo a mi día Me sigue su amiga Me llega mensaje Dice que con quien estoy Que le mande la UV Y que reconoce Se da igual Veme Lo que quieres hacer Yo me pongo a tomarse Pero no te ilusiones Que solo es esta noche Y no habrá más Así que aprovechame esta noche Y tú sigues a me olvidar Quitando el modo de avión Mil llamadas en el fondo No te ilusiones Solo una noche Sé que tienes novio pero no veo que te importe Sé que tienes novio pero no veo que te importe Mi telecom Esa es novia Gracias.